Bueno, hola chicos, acá estamos otra vez Espero que se pongan contentos porque ya tengo el video que tanto estaban esperando Bueno, por empezar, feliz 2019 para todos Todos los fans de Pope y bueno, todos los que nos escuchan Bueno, tardó un poquitito, me disculpo por eso Ya ven que mi voz está un poquito así, estoy resfriadita Y era fatal hacer un video así Ya de por sí, como saben, tengo una voz espectacularmente fatal Como para que poder salir así como estaba Y aparte de verdad estaba esperando a que Pope les pueda mandar el audio Y comentarles unas palabritas que él ya tenía pendiente Esas me las envió hoy, así que hoy ya se las puedo pasar Otra de las tantas que les quiero contar Bueno, para mediados de febrero más o menos ya estaré por Colombia Y ya lo voy a ir a ver a mi bandido favorito Él suena contento pero ya lo van a escuchar ustedes mismos en el audio Y mira, no los voy a hacer esperar, les voy a poner el audio Y después les voy a contar un poquitito como va a seguir un poquito el programa ¿Sí? Cositas que habíamos hablado Ahí va, para ustedes, ¿eh? Hola guerreras y guerreros Les hablo John Jairo Velázquez Vázquez Popeye Muchísimas gracias por todo ese cariño Muchísimas gracias por todo ese apoyo Me han llegado todos sus mensajes Pamela me los envía por escrito Aquí yo los leo y me llenan de inmensa felicidad Desde mi calabozo en la casa de Valle del Pal Les envío toda mi gratitud y mi cariño Estoy luchando, estoy tranquilo, estoy bien Como ustedes saben, yo siempre les he dicho a ustedes Que sean fuertes ante los problemas Yo soy fuerte, porque soy un guerrero, por eso soy el general de la mafia Tengo una gran capacidad de adaptación Dios me envió acá con un propósito Me estaba salvando de muchos problemas que tenía en Medellín Bueno, gracias a Dios estoy acá El proceso no es nada del otro mundo Es algo tranquilo, no pasa absolutamente nada Ya vamos a empezar el juicio Los jueces en Colombia son supremamente serios Se rigen a la ley Y aquí las leyes son muy garantistas Y aquí es sobre pruebas y pruebas En mi caso no hay nada y es una cosa muy pequeña Decían todo mi cariño y mi respeto Para mí es muy importante saber que no me han olvidado Aquí siempre he contado con todas y todos ustedes Es una bendición, estoy muy tranquilo La cárcel ha cambiado muchísimo El único problema que hace es el calor Pero como se los dije antes Ya me he adaptado Adelante tengo muy buena salud Tengo muy buen ánimo Y estoy muy 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 fuerte Cada día pues más fuerte Ya han pasado ocho meses desde que fui detenido Faltan cuatro días para los ocho meses Que el tiempo pasa muy rápido Porque el mejor amigo de los problemas es el tiempo Y recuerda Al final todo estará bien Si ahora no está bien es porque no es el final Si lo puedes soñar lo puedes hacer Dios los bendiga guerreras y guerreros La positiva manténgase en vivo Ustedes tranquilos, yo nervioso Fuerte abrazo Bueno, se tomó tiempo Ya ven Para hacerles este audio Porque el pobre tenía pensado en Navidad mandarles Tenía pensado en Año Nuevo Fin de año Y bueno, las cosas no salieron como queríamos Y entonces, bueno Ahora se tomó bastante tiempo Me alegra muchísimo Bueno, les voy a comentar De que a partir de esta semana A principio de la semana que viene Vamos a empezar ¿Se acuerdan que les conté que Aunque Pope no está Él contaría historias? Bueno Tengo historias por escritas ¿Ok? Me van a tener que aguantar mi voz Ya lo sé Pero Por lo menos son puñeletra de él Contadas en la historia de él Solo las tengo que leer bien Nada más Bueno Ok chicos Espero que les haya alegrado un poquito Y nos vemos para las próximas historias de Pope ¿Ok? Chao 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 Chao